Nuestra compañera Patricia Rodríguez se encuentra en Magdalena y también nos tiene información. Adelante. Nos hemos trasladado hasta el distrito de Magdalena y son buenas noticias para los vecinos porque las motoambulancias han logrado atender cerca de 500 emergencias. Vamos aquí a conversar con el alcalde Francis Allison para que nos comente qué funciona en estas motoambulancias. Hola, buenos días. Te cuento. Hemos comprado dos motoambulancias. Somos la primera municipalidad de Perú que tiene esto. No es un invento magdalenense ni peruano. Es una copia de algo que funciona de manera muy exitosa en lugares como España. En Chile también hay, en parte de Argentina, pero especialmente en países europeos. Coméntenos un poco sobre esta simulación. ¿Cómo es que estamos haciendo? Estamos haciendo una simulación para que se entienda cuál es el funcionamiento. Y voy a explicar lo siguiente. ¿Para qué hagamos de ambulancia? En ciudades como Lima, que están altamente embotelladas, tenemos la problemática de que la ambulancia tradicional, la ambulancia grande, demora mucho en llegar al rescate, al lugar donde hay una emergencia médica. Llegan tan tarde que muchas veces llegan demasiado tarde, cuando el paciente ya falleció. Es por ello que en Magdalena y en muchos lugares del mundo se está usando motoambulancia. La moto pasa entre carros en pleno embotellamiento y llega en menos de tres minutos, siempre en menos de tres minutos, para atender a los pacientes. Tiene los mismos equipos que la ambulancia tipo 1, los mismos, menos la camilla.